hola a todos dios y divas aquí una vez más de sobre los divas y en este vídeo les voy a enseñar cómo dónde y cuándo conseguir las fotos de las peticiones del experto linean en el yermo de agujas en el vídeo anterior les expliqué varios tips para saber si es de día o noche y otras cosas importantes si no lo han visto les recomiendo que lo vean allá abajo también voy a poner el enlace en la descripción sin nada más que añadir comenzamos la foto número 5 se titula orejas irritadas los requisitos dicen que tiene que ser tan grande como sea posible un ejemplar rascándose las orejas de frente y en la información del avistamiento te dice que la zona es la guarida obviamente del yermo de agujas el clima y la hora cualquiera la guarida está más cerca del campamento 15 así que vámonos justo allí y está al ladito una vez allí usas la cámara y tomas la foto cuando uno de los de esos grimal que se esté rascando la oreja y ya saben que les dije que tiene que tienen que tener paciencia y pueden sacar varias fotos tiene que ser de frente para que les den las tres estrellas la foto número 6 se titula el as en la manga del grimal que los requisitos dicen que tiene que ser tan grande como sea posible un ejemplar de frente y en la información del avistamiento dice que la zona puede ser en cualquier campamento obviamente en el mapa del yermo el clima y la hora cualquiera esta foto se obtiene cuando vas al campamento y sacas la cámara te quedas mirando a tu camarada y al grimal que tienes que tener paciencia pero vas a ver cuando tu camarada comienza como que a buscar algo en la bolsa de los cachivaches y el grimal que va a estar bien pendiente a lo que él está haciendo de momento tu camarada va a sacar algo y el grimal que se va a sorprender pues bien ese exacto momento es el que tienes que tomar la foto cuando el grimal que se sorprenda esa esa reacción es la que se necesita para la foto la foto número 7 tiene como título entrenamiento diurno los requisitos dicen que tiene que ser tan grande como sea posible dos ejemplares entrenando en la información del avistamiento te dice que en la zona 6 o 9 se va a poder observar esto el clima es cualquiera y obviamente debe ser de día en el mapa van a ver como un icono del símbolo de la cámara así van a saber en cuál zona buscar y así van a saber si de verdad va a salir la animación porque a veces no sale yo me salió aquí cerquita del campamento 1 así que le estoy mostrando donde fue que me salió a mí pues bien una vez tomen las tres fotos y vayan donde el experto y se las muestren él te va a recompensar con un peluche para decorar tu hogar de un grimarker y este es negro es diferente al primero es un poquito más oscuro aquí les estoy mostrando el de los pichabichos el de los pillabichos perdón y el otro que es el de los defensores en el próximo vídeo les enseñaré las fotos de los trovadores en los altiplanos coradinos así que estén atentos a las notificaciones y no se olviden de compartir este vídeo en sus redes sociales esto es todo por hoy bye bye hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado si es así no se olviden de dejar un me gusta y si aún no se han suscrito a mi canal suscríbase por lo pronto yo me despido y como siempre será hasta la próxima